Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, como bien sabéis, lunes, ya sabéis lo que toca los lunes que es noticias buenas Amigos míos, empezar un lunes con noticias buenas para mí es algo increíble me llena de energía, me llena de entusiasmo, me llena de ilusión, es algo que me insufla un golpe de esperanza y como digo lo que más me impresiona es buscar en internet porque ese proceso vosotros no lo veis, pero buscar en internet y casi tener que elegir al azar de la cantidad de noticias increíbles y maravillosas que existen es fabuloso, es sorprendente y es mágico y como digo me llena de esperanza es una cosa que, meteros por favor vosotros y poder verlo hay noticieros online como Cuéntame algo bueno que es español pero cuenta cosas de todo el mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de China te habla de I más D, te habla de ciencia, te habla de salud, te habla de todo como noticias positivas que se centra sobre todo en Argentina y en México no sé, hay un montón de noticieros, incluso ahora los nuevos noticieros online como son el país, como son el mundo, como son y otros muchos de diferentes países de forma online, no en sus noticieros por supuesto porque si no perderían mucha audiencia en plan, sálvame y cosas de esas, ¿no? sálvame no por el programa, sino sálvame porque somos unos morbosos, ¿no? que parece que estamos ahí mirando a ver lo que dice el noticiero de aquí y de allá y es básicamente lo mismo pero de forma reciclada pero muchos de ellos ya de forma online ya están cambiando esa perspectiva ya están cambiando esa filosofía y se están viendo abocados a tener que dar también noticias positivas porque la gente se está cansando, amigos míos, y eso es muy bueno la gente se está cansando de consumir bazofia no está mal, no está mal que la gente ya se canse de todo este tipo de cosas y hoy, amigos míos, os traigo unas noticias increíbles como he dicho casi he elegido al azar porque hay una cantidad de ellas que a cada cual es mejor y lo que hoy os traigo aquí a mí personalmente me ha encantado ha sido una cosa que he dicho, madre mía, madre mía es que hay veces que me dan ganas hasta de llorar pero hoy no voy a llorar hoy lo que vamos a hacer es ver lo que nos traen esas noticias buenas esas noticias positivas en Mundo Azul los lunes y hoy os traigo esta increíble noticia que tiene como título NACE TE CUENTO un club de lectura para niños y niñas sordos la fundación CNSE para la supresión de las barreras de comunicación ha creado TE CUENTO que se trata de un club de lectura infantil el primero de esta categoría especialmente dirigido a niños con discapacidad auditiva tras esta iniciativa se encuentra el objetivo de promover el hábito del lector a través de cuentos y actividades accesibles en lengua de signos española el proyecto busca facilitar el acceso a la lectura a través de la elaboración y difusión de recursos de lengua de signos una cuestión en la que ha iniciado la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y que la fundación CNSE ha hecho propia a través de distintos proyectos esta fundación ya ha recibido en 2011 el premio nacional de fomento de la lectura promover el hábito del lector entre las personas sordas por lo que este lanzamiento ha supuesto un éxito para la entidad el club de lectura TE CUENTO tiene una biblioteca virtual con más de 20 títulos a los cuales se puede acceder a través de la página web así como mediante la aplicación móvil del lector digital de TE CUENTO valedor del premio Reina Leticia del Real Patronato sobre la discapacidad en el año 2018 las incorporaciones más recientes a esta biblioteca bilingüe disponen en lengua de signos y castellano que han sido la historia de Laura de Sofía Zalbowski y Camila y el abuelo pastelero de María López Soria el proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Fundación ONCE otra noticia increíble que os traigo como digo siempre casi al azar porque hay cientos es España mejora su seguridad vial con una reducción del 80% de la mortalidad en accidentes de tráfico España se ha convertido en un referente internacional en seguridad vial porque ha reducido un 80% las cifras de fallecidos en accidentes de tráfico en las tres últimas décadas concretamente ha conseguido pasar de 9.344 en 1989 a 1.755 en 2019 todo esto de reducción como digo ello llevó entonces a España a situarse en el sexto puesto del ranking de países de la Unión Europea con menor mortalidad en carrera aunque el año pasado mejoró su posición ascendiendo al cuarto puesto entre los factores de éxito está el carné por puntos la mejora de la red vial la tecnología de los vehículos y la voz de las asociaciones de víctimas y la educación vial más de 50 testimonios entre directores generales de tráfico expertos europeos investigadores y asociaciones de víctimas explican las claves de la mejora de la seguridad vial en España dichos discursos se han volcado en el libro del infinito al cero así lo hicimos que es la mayor retrospectiva sobre la seguridad vial en España la publicación está editada por Pérez Navarro director general de tráfico y Jesús Monclú director de prevención y seguridad vial de la fundación MAFRE también os traigo esta que es increíble y conmovedora que dice empleados de Correos donan productos básicos y juguetes en Málaga gracias a sus empleados y empleadas Correos ha conseguido donar productos básicos a las hermanitas de los pobres de Málaga y juguetes en Torremolinos empleados y empleadas de Correos en la provincia de Málaga se organizan para donar productos básicos a quienes más lo necesitan concretamente los propios trabajadores recogieron para la ocasión productos de limpieza y aseo así como alimentos no perecederos este material lo entregaron a la residencia de mayores de las hermanitas de los pobres el pasado día 5 de enero así los empleados cargan tres nuevos palés con estos productos muy demandados por las propias hermanitas una cifra que suma a la que ya entregaron el pasado día 2 de abril a este centro asistencial la residencia de las hermanitas de los pobres de Málaga atiende a 63 personas mayores y a causa de la pandemia durante este año han visto agravada su situación por la seguridad de los ancianos y han perdido gran parte de las ayudas que necesitan y otra también y la última noticia por cortar en algún sitio 29 fármacos para el Alzheimer ya están en la última fase de investigación un total de 29 medicamentos ya se encuentran en la última fase de investigación para el tratamiento del Alzheimer cada año se diagnostican en España solo en España alrededor de 40.000 nuevos casos de esta enfermedad según informó Pharmaindustria este año el día mundial del Alzheimer que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre se ha celebrado con muy buenas noticias de este modo Pharmaindustria informó que en lo que llevamos de año ya hay más de un total de 136 ensayos clínicos en los que se está probando la eficacia de 121 medicamentos este informe al que hace referencia pertenece al grupo de especialistas estadounidenses del Alzheimer Dissed Drug Develops Pipel del 2020 de estas terapias en ensayos 29 se encuentran ya en la fase 3 que es la última antes de su aprobación en cuanto al resto 65 están en la segunda fase y otras 27 se encuentran en la primera etapa de los ensayos clínicos actualmente existen innovaciones en ensayos clínicos que brindan la esperanza de un mayor éxito en el desarrollo del tratamiento de la enfermedad del Alzheimer Amigos míos sobre todo esta última noticia es brutal pero como digo es increíble ver como este tipo de noticias nace un club promovido por una asociación que siempre las tenemos denostadas las asociaciones solo se llevan dinero pues mira hay una cantidad de asociaciones de crowdfunding de gente que verdaderamente quiere conseguir dinero para intentar vertirlo a procedimientos no rentables para ellos sino rentables para la sociedad o sea esto de que no fie y no nada amigos míos hay gente buena también existe gente buena en el mundo gente que como he dicho en los anteriores noticias buenas se hipoteca hipoteca su propia vida en pro o en post de intentar mejorar la calidad de las personas y el club de te cuento es una cosa increíble imaginaros los niños que están aprendiendo a leer que están discapacitados de forma visual que exista un club de lectura solo para ellos pero eh amigos míos siempre esto que siempre hacemos de forma política de forma es que los políticos es que los políticos bueno pues algo algo no mucho pero algo bueno hacen y es que la reducción de la mortalidad en la seguridad vial es increíble un 80% hemos pasado de gente que se muere en 1989 con 9344 casos vale que se dice pronto a de repente reducir en 1755 o sea mil y pico casos se reducen en cuestión de 3 décadas o sea es increíble hemos salvado la vida de muchísimas personas y esto no lo cuentan los telediarios siempre nos ponen el punto negativo en vez de hacer un refuerzo positivo que es lo que dicen todos los psicólogos con niños con adultos con todo el mundo en vez de hacer un refuerzo positivo que es una noticia de decir hostia lo estamos haciendo bien en vez de hacer eso cogen y nos ponen anuncios brutales de un coche volcado de una moto que le revienta la cabeza a otro o de cosas de ese tipo para que te asustes pero no tienes que asustarte porque la ineptitud la estupidez es muy atrevida con lo cual tú pones eso y no vas a concienciar como quieres lo que tienes que poner es que también estamos haciendo las cosas bien ¿para qué? para que hay un cal de arena para que haya algo que también te insufle oxígeno y decir joder no todo está tan mal ¿no? bien este es el propósito de las noticias positivas pero y decirme los empleados de correos a los que siempre en muchas ocasiones les estamos echando pestes acá me ha llegado una carta que no sé qué aquí por ejemplo los pueblos los tenemos mareados porque encima viven aquí en el pueblo en el que yo estoy hay 4 o 5 empleados de correos que viven aquí y trabajan y luego nosotros después cuando salen de trabajar les decimos oye has tenido una carta y la gente no tendría porque contestarte te contesta y mira que buen acto que buen gesto de calidad que donan juguetes a niños que donan utensilios necesarios para el aseo que donan alimentos no padecederos ellos de su propio sueldo o sea increíble pero es que esta última noticia de 29 fármacos para el Alzheimer ya están en la última fase de investigación pero este es el titular pero en verdad son 136 ensayos clínicos de los cuales 29 están en la última fase de todos con lo cual para estar en la última fase significa que solo los tienen que aprobar pero ya han visto los resultados de las dos anteriores fases o sea eso es increíble increíble que siempre estamos diciendo que si las farmacéuticas que si no sé qué que si que sacarán rentabilidad con estos fármacos por supuestísimo que si que te tocarán por otro lado y te desestabilizarán por otro lado que yo digo que no y que no va a ser una píldora mágica y decirte toma tómate esto como las alubias mágicas de Goku te tomas esto y de repente te recuperas amigos míos eso no existe en nuestro mundo mucho menos en la realidad en la que vivimos mucho menos pero sí que hay este tipo de cosas 29 nuevos fármacos con que solo uno de esos 29 con que solo uno haga un efecto positivo ya está de sobra de sobra reinvertido y de sobra amortizado todo lo que lo que se puede pagar imaginaros una persona que está perdiendo el norte que está perdiendo la identidad porque el Alzheimer es prácticamente perder la identidad yo por suerte por desgracia lo toco en mi vida porque yo este tipo de personas las cuido estoy con ellas diariamente y es increíble ver como pierden completamente su identidad como no saben ni reconocerse en un espejo imaginaros lo que tiene que ser porque dices bueno de la noche a la mañana no estaría mal si de repente pierdo la cabeza de un día para otro no está mal pero esta gente va progresivamente hay gente que tarda 5 años hay gente que tarda 20 y en todo ese proceso vas viendo que se te está yendo la olla o sea es increíble es algo que no se lo desearía ni a mi peor enemigo os lo puedo asegurar y ya hay 29 nuevos fármacos que nos están ayudando y nos están diciendo eh hay esperanza hay esperanza amigos míos porque el mundo el mundo es un parapeto real de esperanza y estas noticias buenas que como digo casi podría hacer así y hacer esta y elegir una porque todas son increíbles todas son maravillosas todas como veis que no nos dicen en los telediarios y que también son buenas nos tienen metidos ahí que si con política que si con izquierda derecha centro arriba y abajo que si con tonterías de guerra que si con tonterías que se ha sacado un moco y ha hecho ay madre mía que si los premios de los famosos y en cambio no nos están diciendo este tipo de cosas que son mucho más importantes no solo por el contenido de la propia noticia sino por lo que infunde por la moraleja amigos míos pues esta es la moraleja de este lunes estas son las noticias buenas y bueno gracias por estar ahí gracias por seguirme gracias por ver los vídeos hasta el final aquellos que decidáis ver los vídeos hasta el final en trocando con la primera noticia de Nace te cuento también os recuerdo que la semana pasada puse para las personas con problemas sobre todo lo hice por eso lo puede escuchar una persona también que no tenga problemas visuales pero lo hice precisamente por eso porque en Mundo Azul ya tenemos 3 o 4 amigos que tienen problemas visuales y que también están en el grupo de Telegram de Mundo Azul que me dicen Julio no puedo ver lo que nos cuentas ni lo que nos señalas pero tu voz me impacta lo que nos cuentas es fascinante entonces la semana pasada liberé porque ya lo había subido para la membresía liberé el primer capítulo del audiolibro que nos pone ya sabéis Sonia esa voz maravillosa y que a su vez hace doblemente un juego magnífico y maravilloso ¿por qué? porque todo el dinero que está en la plataforma Kobo que es una plataforma de audiolibros los que queráis ir allí descargados el audiolibro de la historia de Luis Salazar podéis hacerlo ¿vale? todo ese dinero que se va a recaudar eso va a ir para un proyecto social que es maravilloso que es construir un hogar en Tanzania que es para construir unas casas de un proyecto que ya está aprobado que solo hace falta recaudar esos 20.000 euros ¿vale? que Sonia es la que lo dirige es para la familia de su marido de Paulo que viene de la África Profunda de Tanzania y bueno pues es un proyecto maravilloso que todo lo que recaudemos va a ir para eso así que nada muchísimas gracias a todos gracias por estar ahí y nos vemos el próximo día ¡Gracias! ¡Gracias!